Música 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 Si estás solo en un rincón y la tristeza entra en tu corazón, vuela, vuela con tu imaginación. Música Si andas buscando un lugar donde el cielo se une con el mar, vuela, vuela con tu imaginación, volando encontrarás un mundo nuevo. Música Solo déjate llevar, vuela, vuela, no te hace falta equipaje, vuela, 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 nadie controla tu imaginación, vuela, vuela, verás que todo es posible. Vuela, 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 despierta tu mente. Música 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 Vuela, no te hace falta equipaje, vuela, 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 no te hace falta equipaje. ¡Felicidades!